Esta noche no, no quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios te irá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción X長, solo tu canción En un meditation Me equivoqué metal Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor nada quedó, solo, solo tu canción nada quedó solo tu canción cuando pienso en ti mi tristeza crece tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte cuando pienso en ti cuando pienso en ti cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles solo ya no puedo más es tu ausencia la razón es porque te necesito mi amor amor cuando te veré otra vez mi vida cuando son las noches imposibles soñándote soñándote ven ven mi amor ven alegrar mi vida ven ven mi amor ven que te necesito ven mi amor ven mi amor ven Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti, tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, hoy que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Yo no conocía Tan, 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 mágica sensación Hoy, sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Yo, te fui adorando Yo, te fui adorando Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Respiro yo Tú eres mi vida Vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Yo, te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Hoy Mi alma Mi alma Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos De miel O tu cara De ángel Todavía No sé Qué pasó Solo sé Que te amo Yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento Yo Eres Un sueño Bello Eres mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé No sé No sé ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Si alguna vez No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé ¿Qué haría yo Sin tu amor No sé No sé ¿Qué haría yo No sé No he podido Conseguir Que tú Que tú Te fijes En mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo Te quiero más Te quiero más Te quiero más Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar Preguntando por ti Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que lloras Que lloras Que lloras Que lloras Lloras por mi Más no quise Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste ¿Por qué te burlaste Y te fuiste con él? Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Y hoy te quiero ver Más no quise saber Mas no quise saber Pero en mi corazón Pero en mi corazón Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañaste, porque te burlaste y te fuiste con él Porque es que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebre si tú me lo pides Eres mi reina y si quiero volver Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Un inmenso amor No verás En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma No verás Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor Pero, me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? A sus noches imposibles, sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor ¿Cuándo te veré otra vez, mi amor? Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable Que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borre de tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios Que nunca borre de tu memoria Mi amor Y que comprendas Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo A este pobre corazón Sabes bien que yo Y fue enamorado de ti Y fue enamorado de ti Yo no conocía Tan, 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 mágica sensación Hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Yo, alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma Y mi corazón Y mi corazón Solo Para ti Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma Y mi corazón Son 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 Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres Un sueño De religión Eres Eres mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría yo? Salvo Una muerte Eres de pensar En mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Dejaras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo todo, pero tú no quieres nada de mí. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. No te olvido si cada día te quiero más y más. En que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Me pregunto si estará sufriendo como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber. Pues que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Preguntando por ti, me di cuenta de todo. Que aún me quieres, que aún me quieres. Preguntando por ti. Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, que lloras, que lloras por mí. Preguntando por ti. Más no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios que te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver. Preguntando por ti, mi orgullo se quede ser. Mas no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Porque es que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebre si tú me lo pides Eres mi reina y si quiero volver Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti Está tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré y seré más feliz que tú Y yo no poderás nunca olvidarme Quereí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Nada quedó Solo 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 tu canción No verás No verás Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, 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 solo tu canción Preguntando por ti Me di cuenta Más, más no quise Mas no quise saber, pero en mi corazón Sin querer, sin querer Te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Y hoy, de nuevo, 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 de nuevo Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios, por Dios, que te quiero ver Por Dios, que te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre Si tú me lo pides Eres mi reino Y si te quiero ver Y si quiero volver Y si quiero volver